Muy buenos días mis pequeños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase más. El día de hoy vamos a empezar, ¿sí? Con la oración para que el día de hoy Diosito nos acompañe y nos vaya muy bien, ¿sí? A ver, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a juntar las mañitas, cerramos los ojitos. A ver. Ya está, ¿eh? Gracias, señor. A ver, vamos a ir con los regalos, que es un poco de protección siempre a toda nuestra familia. Feliz señoras, a las personas que más lo necesiten, lo veis. Muchos alimentos, sanos, frescos. A ver, no me déjalo. Un poquito, decimos. Si no te quiero tanto, y te da a mí. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver, ¿qué día de la semana es hoy? Si el día de ayer fue martes, ¿oyes? Miércoles de miel. Muy bien, chicos. Miércoles de miel. Ahora vamos a ver en qué fecha estamos, qué número, en qué mes y en qué año estamos, chicos. A ver. Muy bien. Si ayer fue 18, entonces hoy es 19. Muy bien, carita, feliz. ¿De qué mes, chicos? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre. ¿En qué mes estamos? Muy bien. Mayo del 2021. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Ahora, chicos, yo quiero saber cómo está el clima hoy. ¿Quién ha salido? ¿Habrá salido nuestro amigo el señor Sol? ¿Estará soleado? ¿Nublado? ¿O lluvioso? ¿Quién ha salido? Está nublado. ¿Verdad, chicos? Está nublado nuestro amigo. La señora Nube ha salido, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Y el curso que vamos a trabajar es el curso de personal. ¿Sí? En el curso de personal, el tema son las palabras mágicas. ¿Sí? Vamos a ir primero con una canción. ¿Sí? Y vamos a cantar. Las palabritas mágicas, mil cosas podrás lograr. Con un por favor y muchas gracias, muy bien te sentirás. Cuando tú pides algo, por favor, debes decir. Y cuando te lo dan, las gracias debes dar. Es lindo cuando un niño se sabe comportar. Con las palabras mágicas, tú lo puedes lograr. Con las palabras mágicas, mil cosas podrás lograr. Con un por favor y muchas gracias, muy bien te sentirás. Cuando tú pides algo, por favor, debes decir. Y cuando te lo dan, las gracias debes dar. Es lindo cuando un niño se sabe comportar. Es lindo cuando un niño se sabe comportar. Con las palabras mágicas, tú lo puedes lograr. Bien. Bien. Con las palabritas mágicas, mil cosas podrás lograr. Con un por favor y muchas gracias, muy bien te sentirás. Con un por favor y muchas gracias, muy bien te sentirás. Muy bien, chicos. Qué hermosa canción, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué son las palabras mágicas? Son las acciones que nosotros realizamos durante todos nuestros días. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, aquí está nuestro amigo y su mamita. Aquí está. ¿Qué le está diciendo? El amigo le está diciendo a su mamá. Le está diciendo, muchas gracias mamá. ¿Sí? Por ayudarme a pintar mi dibujito. ¿Sí? Entonces, es una de las palabras mágicas, ¿sí? Donde el cual nosotros lo realizamos y respetamos, ¿sí? Si recibo algo o debo decir siempre gracias. Por ejemplo, si mi mamá me da una fruta, ¿sí? Entonces, ¿qué le decimos? Muchas gracias mamá. Entonces, la mamita se va a poner muy feliz, ¿sí? Esa es una palabra mágica que nosotros realizamos. Aquí está nuestro amigo y nuestra amiga. Entonces, nuestra amiga se olvidó en la casita, ¿sí? Su color verde. Entonces, ella le pidió a su compañero que le prestara por favor. Le dijo, amigo, por favor, ¿me podrías prestar tu color verde? Entonces, el amigo le prestó. Entonces, ¿qué palabra mágica utilizó? Eso. Por favor, ¿sí? Bueno, si tú de repente te olvidaste algo en casita o de repente pasó algo o se rompió tu color, ¿verdad? Ahora podemos solucionarlo, ¿sí? Con una palabrita mágica que es la palabra por favor, ¿sí? Y de esa manera vas a poder, ¿sí? A realizar una buena acción, ¿sí? Entonces, muy bien. Qué lindo, ¿verdad, chicos? Y acá, ¿qué pasó con nuestra amiga? Está llorando. Está llorando nuestra amiga. Entonces, nuestra amiga está un poquito triste. Pero el amigo le dijo, disculpa, ¿por qué? Porque el amigo estaba pasando y no se dio cuenta que había una jarrita, ¿sí? De agua. Entonces, sacó a solidad con su piecito, lo pateó. No, porque no vio al amigo. Entonces, lo pateó y se cayó el agüito. Entonces, la amiga se puso triste y se puso a llorar, ¿sí? Pero nuestro amigo no se fue a su casa a correr, sino le abrazó y le dijo, perdón, discúlpame. No observe bien, ¿sí? Entonces, es otra palabrita mágica de poder pedir disculpas, ¿sí? Muy bien. Y aquí está nuestra amiga, ¿sí? Con la mamita. La está saludando. Le está diciendo, buenos días, mamá. ¿Sí? Es una palabra mágica que también nosotros podemos realizar. Y yo sé que ustedes lo hacen en casita, ¿verdad, chicos? No solo en la mamá. Buenos días, abuelito. Buenos días, tío, primo. ¿Sí? Son unas de las palabritas mágicas que realizamos, ¿sí? Entonces, muy bien, chicos. Ahora, vamos a ir con la primera actividad. ¿Sí? Acá tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar, ¿sí? Y cada imagen, ¿sí? Tiene sus palabritas mágicas. Por ejemplo, acá dice, gracias, ¿sí? Acá está la amiga. Le está dando un... A ver, ¿qué le está dando aquí? Un plato de comida, creo, al amigo. Entonces, nuestro amigo le está diciendo, muchas gracias, ¿sí? Entonces, vas a pintar, ¿sí? Primero la palabra mágica, ¿sí? Donde están las nubes, gracias, ¿sí? Luego pintamos la imagen donde está el amigo y la... ¿Sí? Luego aquí dice, por favor. Entonces, con otro color pintamos la palabra por favor. El amigo le está diciendo, mamá, por favor. Puedo ir al parque y la mamita le dice, está bien, hijito, pero yo te voy a acompañar. Está bien, mamá, ¿sí? ¿Verdad? Qué bonito se ve cuando nosotros utilizamos las palabras mágicas, chicos. Luego pintas a la mamita y al amigo, ¿sí? Aquí, ¿qué pasó? El amigo se golpeó a casualidad con nuestro... Y se cayó. Entonces, ¿qué palabra mágica utilizamos cuando a casualidad golpeamos o tropezamos con un amigo? ¿Sí? ¿Sí? Disculpa, ¿sí? Acá dice disculpa. Con otro color vas a pintar la palabra disculpa, ¿sí? Y luego pintas al niño y al amigo, ¿sí? Ahora, aquí tenemos la palabra permiso, ¿sí? Por ejemplo, de repente ya no quieres conversar o ya te vas a tu casa, ¿sí? Y pedimos permiso para retirar, ¿sí? Entonces, aquí está. Y luego pintamos aquí a nuestro pan, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente ficha. La tarea. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pinto, ¿sí? El niño tiene su cometa. Por ejemplo, aquí tiene muchas cometas más. Pero en cada una de esas cometas tienen palabras mágicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar, ¿sí? Tú puedes escoger los colores que más les guste, ¿sí? Por ejemplo, la cometa. Esta cometa puede ser roja. La otra. Y aquí dice buenos días. La otra cometa puede ser amarilla. Acá dice por favor. Vamos a decir a mamita, papito, que nos ayude en la lectura, ¿sí? Aquí la siguiente dice permiso con otro color, ¿sí? Y así continúas con todos, ¿sí? En pintar. Permiso, gracias y disculpas. Entonces también pintamos la mariposita, el pajarito. Y acá dice mis palabras mágicas. También pintamos, ¿ya? Al niño, a las flores, ¿sí? Ya la cometa que está en el medio. Chicos, ya sí terminamos con el producto. Ahora nos vamos y nos despedimos, ¿sí? Muy bien. Me he divertido hoy, cantando y bailando hoy. Nuestro día terminó. Dirémos todos adiós. Con una mano arriba. Adiós, adiós. Con la otra manito arriba. Adiós, adiós. Moviendo la cabeza. Adiós, adiós. Moviendo los piecitos. Adiós, adiós. Mandando muchos besitos. Y abrazos por mucho. Muah, muah. Flu, flu. Muy bien, mis pequeños. Entonces nos vemos el día de hoy a las 4 de la tarde por la aplicación. Chicos, estamos...